Y vayamos ahora con la actualidad del Real Madrid y de los jugadores de los fichajes porque hablando también un poco del Bayern de Múnich, lo cierto es que ayer hubo un rumor que se expandió como la pólvora que venía del diario AS y que precisamente hablaba de que efectivamente el Bayern de Múnich había decidido bajar por fin el precio a Alphonse Davies porque en cierto modo entienden que no tiene ningún tipo de sentido mantener a este jugador precisamente sin ninguna lógica y sobre todo a sabiendas de que el año que viene lo pierdes gratis. Porque una cosa es que no necesites el dinero y otra completamente distinta es que hagas el tonto a nivel financiero y lógicamente el Bayern de Múnich va bien pero tampoco va sobrado. Bueno pues se espera, dicen que piden una cantidad muy cercana a los 30-35 millones que es un poco más cercano a lo que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar y en este sentido el Real Madrid sí que estaría más abierto a que así ocurriera. Entonces bueno pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente al final los dos clubes se encuentran en algún punto porque como sabéis aquí la única diferencia que había era entre los clubes. El Real Madrid con Davies tiene un acuerdo total, Davies tiene un acuerdo con el Real Madrid, está aguantando la presión, le está diciendo que no al Bayern de Múnich. El equipo alemán está viendo que no es posible renovarle, con lo cual si un jugador entra ya en barrena y entiende que no tiene que renovar, no lo va a hacer. O sea no lo va a hacer, entonces da igual lo que tú pretendas, da igual lo que tú quieras, que si al final el jugador entiende que tiene que irse o que ha llegado su momento. Da igual lo que el club pueda hacer o pretender porque aunque le pongan 14 millones sobre la mesa, que es un pastizal porque encima el Bayern de Múnich es raro que pague tanto dinero por un defensa o a un defensa. Bueno pues al final yo creo que esto pinta mucho para el Real Madrid. ¿Que pueda ya ser en este año o no? No lo sé, pero desde luego yo sinceramente creo que vamos a tener posibilidad de que al final Davies, no sé por qué me da a mí, en la última semana de agosto como apuntaba ayer Abraham Romero en nuestro directo, seguramente y es posible que al final termine siendo más para finales de agosto un fichaje o si no entonces ya tendremos que abandonar la posibilidad y pensar en 2025 como la probable llegada de Davies al Real Madrid. Para no ir jugador por jugador, ahora mismo ya en la carpeta de salidas, ¿a qué jugador ves tú ahora mismo con más opciones o se está oyendo algo o se está negociando por algún jugador que pueda salir este verano? Bueno, a ver, dejando a un lado el tema Rodrigo, diría que hace 3-4 semanas el nombre era Ceballos. Creo que por piezas, vuelvo a lo mismo. Se ha ido cross, pero Bellingham se supone que tendrá una posición más retrasada esta temporada. Ceballos ya lo tuvo difícil el año pasado y creo que era uno de los nombres que estaba sobre la mesa. Creo que es uno de los jugadores a los que más ha beneficiado la pretemporada. Veremos cómo llegan los franceses a la Supercopa de Europa, pero creo que Ceballos va a tener bastantes minutos en los primeros partidos de liga en agosto. Yo creo que sí, porque Ancelotti no creo... Es que los jugadores, daros cuenta de que acaban de llegar. Estamos a día 8 y llevan un entrenamiento. El Madrid viaja el 13, que es el martes que viene, son 5 días apenas de entrenamiento. Ancelotti dijo que la Supercopa le iban a jugar a aquellos que han ganado la Champions, pero me cuesta ver un agosto de 4 titularidades para Chomeny, Camavinga y para Fede Valverde, para todos. Entonces creo que ahí Ceballos, Ibrahim y Gardaguller y tal van a tener muchos minutos en el centro del campo. Creo que, igual que con el resto de fichajes o de movimientos, hay que esperar a la última semana. El Atlético de Madrid, que decían que era uno de los interesados, ya se ha movido en el centro del campo. Y yo creo que Ceballos al final es un jugador que no molesta al cuerpo técnico. Es un jugador que aporta algo diferente a lo que aportan Chomeny, Camavinga y Valverde, que podrían ser... Son muy técnicos los tres, tienen una calidad brutal, pero son más físicos que Ceballos. Y Ceballos en ese sentido, aunque a veces demasiada, pues da esa pausa. A veces demasiada, porque creo que una de las cosas que más desesperaban un poco al cuerpo técnico era que a veces no era todo lo vertical que les gustaba. Pero creo que esta pretemporada ha sido positiva para él y creo que tendrá minutos. Y luego hay que ver con el caso de Alfonso Davies, pues se supone que si llega Davies en el caso de que llegue, pues Fran García tendría que salir. Jugadores que no cuentan, como Vallejo, veremos en qué queda. Y luego está el caso principal, aparte del de Ceballos, que es el caso de Looning. Looning, evidentemente, es un jugador que ha jugado muchísimos minutos en el Madrid durante una temporada. Eso te da un mercado y te da una serie de ofertas. El Madrid no le va a ofrecer una renovación como portero titular, eso es obvio. Pero Looning aspira a una renovación como un jugador que ha jugado muchos minutos en el Madrid durante una temporada, con lo que eso conlleva. Creo que es una de las posibilidades en la última semana. Que Looning encuentre una oferta y encuentre un club que le ofrezca minutos. Está en un momento de su carrera en el que los necesita, que no puede volver a ser suplente de Courtois. Y creo que es inviable compartir portería. Evidentemente Looning podrá jugar la Copa, los primeros partidos y tal, pero la Liga y la Champions la va a jugar Courtois. Courtois seguro. Oye, y estamos hablando mucho de Rodrigo como posible de salida, pero claro, ¿y qué ocurre con Brahim y Gouler? Gouler parece como es la sensación, que vamos, no hay duda, el club se lo quiere quedar. Pero Ibrahim, que parece que está ahí en una especie de terreno de nadie, de si convence, si le quieren, pero no parece que vaya a tener minutos. Y ni siquiera suena como Gouler, ¿no? Como para ser titularísimo. ¿Cómo le ves tú el futuro a Brahim? Pues mira, era a Gouler, intransferible. Y Brahim, Brahim es un jugador con mucho mercado. Brahim viene de ser relativamente importante en el Milan, en una liga importante. Y viene a hacer una buena final de temporada con el Madrid. Es un jugador con cartel. Pero es un jugador que gusta mucho al cuerpo técnico y que dentro de lo que comentábamos antes, de que la temporada es larga, es un jugador importante en ese sentido. Y que ha demostrado, y le ha demostrado a Ancelotti, que en momentos puede ser clave. En momentos de la temporada, en momentos de lesiones, en momentos de muchos partidos. Es un jugador que además ha sabido adaptarse a lo que es este Madrid. Es un jugador que si recordáis en sus primeros partidos, a veces regateaba demasiado, amasaba demasiada bola, un poco como Ceballos también. Pero que ha sabido adaptarse también al ritmo del Madrid, a tocar rápido, a ser diferencial y es un jugador con gol. Creo que si nada cambia en el ataque del Madrid, no va a salir. Creo que tenemos más o menos claro que Chouameni, Fede Valverde, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Y luego, Rodrigo Arda Guller, Henrik Brahim, esos cuatro, como piezas importantes de la rotación. Insisto, la temporada va a ser larguísima, larguísima. Y es cierto que ahora en agosto, los aficionados y los propios jugadores incluso impacientan. Porque claro, igual que el aficionado hace números, el jugador hace números. Y el jugador en agosto dice, ostras, es que tengo por delante a Vinicius, a Mbappé y a Bellingham. Y Bellingham, claro, es que jugué el año pasado, pero es que jugué cuando Bellingham se lesionó. ¿Bellingham se va a lesionar otra vez esta temporada? Exactamente. No lo sabemos. Pero claro, la gente tiene que entender también que hay un señor ahí, llamado Carlo Ancelotti, que para mí es el mejor en gestión de vestuario y en hacer creer a los jugadores su importancia. Y en hacer creer a los jugadores que dos meses jugando en el Madrid son más que nueve en otro equipo. Y yo creo que eso Brahim lo tiene aprendido la temporada pasada. El esperar, esperar, esperar y luego ser importante y luego te llevas una liga o te llevas una copa o llegas lejos en Champions. En ese sentido, yo creo que se va a quedar, aunque es uno de los jugadores con más carriles, eso sin duda. Bueno, pues nada, vamos a ver si efectivamente todo ello se cumple y vamos a despedir a nuestro grandísimo colaborador, Abraham, que de verdad has hecho un trabajo fantástico. Esperemos que sigas con tanta emoción a este Real Madrid fantástica esta temporada, que tiene que ser desde luego emocionante desde el punto de vista vuestro, que además podéis ir allá a Valdebebas, a las ruedas de prensa y vivirlo desde dentro. Y por supuesto, nada, te esperaremos por aquí más veces, lógicamente, para que nos des más información. Abraham, un saludo, un placer, de verdad, y que tengas muy buena tarde hoy. Igualmente a todos, gracias. Chao, chao. Bueno, pues ahí tenéis a Abraham Romero, periodista del Mundo, que sigue habitual y diariamente la información del Real Madrid. Creo que ha estado bastante bien la entrevista, la información que ha aportado, que lógicamente es de alguien que conoce el día a día del Real Madrid prácticamente mejor que nadie. Y obviamente ha dejado cosas interesantes porque le hemos preguntado, como os dije ayer, precisamente por todos los temas bocalientes, ¿no? Lo que más destacaría es lo de Rodrigo, que en definitiva, pues no deja de ser la típica situación en la que desde el Real Madrid nadie quiere empujarle a salir, nadie quiere decirle que vaya a salir, pero hay una realidad que se opone, que es la de que no va a tener tampoco minutos garantizados. Y por tanto, si es el propio jugador el que, de iniciativa propia, trae algo de fuera, una oferta, un Manchester City, lo que sea, automáticamente saldrá, porque en el Real Madrid no le van a poner impedimento para salir. Tema de centrales, Laporte parece que es la primera y única salida, según Abraham, porque se manejaba la de Lloro, pero como se malogró la de Lloro, pues automáticamente miramos a la de Lloro, que es por parte del jugador el que tiene que poner, digamos, toda la carne en el asador para poder venir en el caso de que el Real Madrid vaya por él. Y por cierto, un último apunte, luego lo voy a ir pasando en highlights, lógicamente, es precisamente uno que me ha llamado la atención con el fichaje de Mastantuno, porque ha dicho que no descarta la posibilidad de que efectivamente el Real Madrid vaya por un centro campista de mayor peso que Mastantuno, si finalmente se ve en ciertas urgencias mediocampísticas, ¿vale? O sea, que no descartéis que al final el Real Madrid en 2025, como os he comentado en un vídeo esta mañana, que efectivamente pueda hacer del mercado de 2025 algo bastante llamativo. Y el tema de Davis, pues atentos todos a la última semana, porque no ha cerrado la puerta a que el jugador pueda salir del Bayern de Múnich para venir al Real Madrid. Así que, en definitiva, vamos a destacar luego lo más llamativo de todo. De verdad, espero que os haya gustado. Vamos a seguir trayendo, de verdad, caras nuevas. Espero que os gusten y que os entretengan. Así que, un abrazote a todos muy grande, un saludote y nos vemos. ¡Chao, chao!